Hola Sara, es que yo no sé si oye bien, me da la sensación de que no oye bien. Puede ser un poquito que esté soltita. Chica, hola preciosa. Tiene muchas babes. Chica. Hola, son babes. No veo que esos son babes. Babes, babes. Un asco. ¿Qué voy a hacer? No sé, me voy a olvidar.